¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es, Arron! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Buenas! ¡There you go, 6-2, 6-2! Let me know when y'all boy's tired. Huh? No, no, no. Let everyone say. There you go, Danny. There you go, Danny. S.O.S. 6-3. Comeback mentality, 6-3. Danny, you good? Want me to come in? partner, switch, bro. Sneak at Cleese, bro? He's got a snitch on his toes. Hell yeah. Go! Go, 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 go Danny, Danny, there you go There you go, relax Beautiful Oh, you should have took that shot You should have took that shot Yeah, I saw it, I saw it But you got that whole kick I told you already, bro Take that shit Danny, jog back You don't have to sprint back, but jog back Help out No, 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 you got this open spot Go, 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 go There's three people, there's three I don't have to go, I don't have to pass the front Go, 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 go There it is, there it is There it is, there it is Six, three Six, three Danny, four more, that's easy That's light work Uh-huh, again Uh-huh, beautiful Beautiful, beautiful Beautiful Take it Good shit, Danny Good shit Next time, hit that little 360 for the one time No, it's competitive, Danny Let's SOS, 6-4 6-4, 6-4 What did I fucking tell you, bro? Comeback Comeback mentality Danny, let me get in Danny, go, give me Good hustle, bro Good hustle Natcho, Jovey, el que empezó a comeback Natcho started that comeback, bro Aparece en el medio, coño Semi, watch out right there Aaron, miralo Aaron, aquí, Aaron, aquí Full, full, full En la mitad Full, full, eso Hey, Luka, switch Luka Luka, switch with Semi Let's have me go up Let's have me go up Let's get it, come on We got four Four, right? No, it's 3-0 Dale Oh, mierda Suave, we got ten Buena, 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 buena Buena, Sammy, buena Turn, turn, turn Go, go, go Buena Me rompieron Me rompieron la rodilla ¿Sí? Sí, mi Dios Me dobló Me dobló Me dobló Me dobló Me dobló Me dobló Mírense ahí mismo Mírense ahí mismo Guujoso, guujoso Buena, Aaron, buena Vete adelante, Nacho Cuidado, cuidado Ahí, ahí, cuidado Cuidado Ahí, ese huevo It's gonna stay back here No matter what Nacho en medio Ahí, ahí, ahí Toquen, toquen, toquen Buena, buena Sammy, that's you Calm down, Sammy Calm down Come back, come back Hey, that's fucked up They didn't call it I like how he's opening up, though He's a good player, bro He's a great player Okay It's like 2-0, 3-0 No, 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 no No, bro, no They had like 6 goals But we got 5 But that's not a type, bro It's like a type, bro Yeah, that's right What do you mean, man? You hit the above That's fine Favor Okay, well Hey, look in the middle! Veale, veale! Buena, buena, buena! Píllala, píllala, píllala atrás, píllala atrás! Píllala, 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 píllala! Píllala, 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 píllala! Qué bien, qué bien! Sammy, Sammy, stay right here! ¡Qué buena! Cuántas veces te lo dice? Dime, dame, coge, coge. No, 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 pero no estaba bien eso. Ay, sami, tío. Tasto así. Cuéntanos. Así que solo... Bueno, tienes alquero duro. Cuba, Cuba ¿Tienes gol? Pinchas, la mano en la espalda Pinchas Buena Buena, 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 portero ¿Dónde está el score? ¿Dónde está el score? ¿Dónde está el score? No tengo idea ¿Dónde está el score? ¿Dónde está el score? Robert, agarra una marca, güvón ¿Qué estás haciendo y parado? ¿Cuál? Espera un negro No corre al medio No corre al medio ¿Qué van a hacer? Sammy, Sammy, come back Look at them Look at them Sammy, to the other lado Sammy, to the other lados Sammy, to the other lado Sammy, to the other lados Sammy, to the other lado Sammy, to the other lado Diego Está ahí, atrás Que lejos Yo, you guys no want to look back Sammy, look back Look back Pensione, pressione Sebastián, hay que mirar atrás ¿Dónde está el final? Pinchas, pierce ¡Lámonos! ¡Sammy, open up! ¡Sami, get out of there, Sam! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hermano, es el arquero! ¿Qué te say, bro? ¿We need a call in that baby? ¿Ya? ¿Ya knew that? ¡That was the secret! ¡Hermano, dale! ¡Yo, what's the score? ¡8-6! Bro, that comeback is serious. What you got to say about this game right now? ¡My dog's got this! Yes, sir, comeback season is real, baby. Combat mentality. ¡Ay, Lolo, lo! ¡Bien, Diego, bien, bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien! Behind the ball, behind the ball, behind the ball. ¡Seo, stop getting stressed! Alright, pull your ass off. Stay with him, Seo, stay with him, Seo. Light glue, Seo, light glue. Sammy, go to him, Sammy, go to him. There you go, good pressure. Good pressure, Sammy. Open up, Sam. Move around, move around, move around. Pressure, Seo, pressure, Seo. Espere, espere, espere Fuera, fuera, fuera Calm down Mauri No, no, no No, 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 no mano, no mano, buena, 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 así es, vamos, 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 vamos. Hey, look around, look around you. No tocó, no tocó, no tocó, no lo tocó, no, no. No tocó, no tocó, no tocó, buena, oye. Vamos, 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 vamos. Está bien, está bien, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Están ganando. No, no, no. Buena Hey, on the wing, on the wing, no, but Sammy, behind you Sammy, he's always going behind Sammy, he's always going behind I think I'm done Done? I'm joking, honey Go, Sammy Oh, Sammy, stick your leg out Anything, stick anything out Except for your thing, you can start with that, ladies I was just going to say that, that's hilarious Hey, hey, hey 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 Behind the ball, behind the ball, behind the ball, it's on the run Yeah, yeah, go Sammy Go, 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 go That's it, come Go, go, go 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 Sammy, you good? Go, go, go No, don't be your bear, just don't do it again Go, go Go, go 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 Sammy, stick on his hip On his hip On his hip Go 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 Hey ¡Cuba! Que bueno! Eso es rirg mournstein ¡Fue cuba! Pero jug setzt abajo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Right after they pull me, you want to shoot Sammy. No puede haber uno solo. No puede haber uno solo. Ya, uno has to be down. Sammy, go down. No puede haber uno solo. Sammy, right here. En la línea, en la línea. Acercate, acercate, Nacho. Dale, dale, dale. Sí, sí. 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 Wanda, eh. Voliol, vio. Está quedando patada. Donde patada, me quita la pierna. Coba, coba, coba. Está desesperado el faco, no me tiene un gol. Ay, perdón. Bolígol, bolígol. Hey, hey, hey. Why are you guys watching them? Why are you guys watching them? Hey, sweet. Cambio, cambio. Sammy, come out. ¿Vale? Hey, take out Edwin, bro. Sammy, come here. Edwin, no, eh. He hasn't rusted, bro. Give me a break. ¿He done? Oh, I bet. Yeah, that's right. Edwin, Edwin. Who? Edwin, Edwin. Edwin hasn't come. ¿Puedes ir a balonar? Put on the piso, put on the piso. Put on the piso, puede. Put on the piso. ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Persona la salida! ¡Persona la salida! ¡Persona la salida! ¡Que no cuidan eso! ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Presión! ¡Presión, sin falta! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se le está indicando? No, vaina, pero... Levanté la cabeza. Levanté la cabeza. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No, ahí, aquí! ¡No, ahí... ¡Aquí, ahí, Cuba! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, míralo a Lucas! ¡No, ahí está bien! ¡Quiere, ahí! ¡Que te comida encima! ¡Míralo a Lucas! ¡Míralo! ¡Míralo, ahí, ahí! This is the friendliest game we've played so far Oh, it was friendly as fuck? Oh, yeah When you say friendly, what do you mean by that? There's no fighting, no cussing Everybody's helping each other up There's a lot of sportsmanship happening around here La plancha, la plancha Cuidado con mi portero Cuidado con mi portero Pille la luca, pille la luca Buena We all like those shoes, bro Cheez Hey, where did you buy that? It's so good, it's so beautiful I was trying to distract him I think he knew though Hey, what did you do with that? Hey, what did you do with that? La segunda, la segunda La segunda La segunda La segunda BOTALO, BOTALO 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 The other BOTALO What'd you do with that? BOTALO 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 ARAB ¡Let's go! ¡Gracias, chico! ¡Nos vemos en la cara! Esperamos Ya, pero está cansado, está cansado No, no, todo todo está todo Si, 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 se te puso a la pasión Tenemos que hacer buenas placas He shouldn't have to run through a ball Even though his grants is going to happen Nah, but Let's hit dogs Hit dogs